Y bueno chicas, espero se encuentren super bien, feliz 2020 Feliz 2020 Feliz 2020, espero que Muchísimas gracias por haberme acompañado todo el 2019 Y espero que sigan aquí conmigo durante este nuevo año 2020 que comienza Les dejo mis mejores deseos para todas ustedes y sus familias Gracias por acompañarme en un nuevo video Y bueno, vamos a comenzar con el primer video del año Por supuesto con un tema de los que más les gusta ver en este canal Que son las compras Creo que ya tiene tiempo, ahora sí que no les hago un video de compras Y bueno, en esta ocasión les quiero mostrar todo lo que compré en mi viaje a Orlando Estas compras las hice en Disney y otras las hice en Disney Spring Ahí hay unas tiendas y bueno, me fui a la tienda de Zara Y compré algunas cosillas, así es que no se muevan de ahí porque vamos a comenzar Chicas, quiero comenzar mostrándoles dos productos que les quiero recomendar Lo primero es este removedor de maquillaje, es de Carolina Sandoval Ella es una actriz super popular, youtuber, hace videos, la reina de las fajas Les quiero recomendar su desmaquillante porque es buenísimo Es para todo tipo de pieles, tiene aceite de coco, tiene vitamina A, tiene aceite de aguacate y sesamo oil Como pudieron ver está hecho de ingredientes naturales Me encanta el empaque, me encanta el dispensador, así no se desperdicia producto La verdad que se los super, super recomiendo y como ya les dije es para todo tipo de pieles Les voy a dejar el link de la website de Carolina en la caja de descripción Para que vayan a checarlo porque aparte está a muy buen precio Otra cosa que me encanta es que libre de crueldad animal Ahora les quiero mostrar esta crema que es una mascarilla para la noche Me encanta porque amanece tu piel super suavecita con un como glow Yo no sé si ustedes pueden verla ahí, me la dejé durante toda la noche Y me encanta como amaneció mi piel como más hidratada, más suave Se notan menos los poros, la verdad que me encantó Esta la encuentran en Sephora, ya saben que les voy a dejar el link en la caja de descripción Para que vayan a checarla Voy a sacar el empaque para que ustedes puedan ver como es Vean, así es como se ve, es la verde Y bueno, y miren trae la cucharita para que ustedes puedan aplicarla en la piel Y así no desperdicien o no le metan el dedo y la contaminen Y bueno, ahora sí nos vamos con las compras Voy a comenzar con algunas cosillas que compré en Disney Ya saben ustedes que algo típico de los parques de Disney Es que se tienen que poner las orejitas o playeras o gorras del tema de Disney Y bueno, a las mujeres nos encanta utilizar estas de además que están super cute Vean estas, me encanta como brillan, me encanta el glitter Y estas las compré para mí Y bueno, estas las compré para mí Este, y la verdad es que me encantaron También les compré unas a Reginita Pero este, no sé si están en la camioneta No las encontré por ningún lado Les tengo que decir que estas de además cuestan 30 dólares cada una Más impuestos Entonces, como que sí deben pensarla Si en verdad quieren gastar 30 dólares en esto o no Tengo que decirles que yo busqué esas de además en la tienda de Disney de mi ciudad Y no las compré porque también costaban 30 dólares Y la verdad es que no estaban tan padres No había tanta variedad como en Disney Entonces por eso preferí comprarlas allá Algo que me di cuenta en Florida es que el clima cambia bastante Puede estar haciendo calor y de repente va a llover bastante Y ya después se va a poner muy fresco El clima está como que loco Entonces yo no iba preparada para ese clima Y bueno, tuve que comprarme una sudadera de emergencia Algo para taparme Y fue esta De hecho yo no me la compré Me la regalaron Me la regaló mi esposo Y la verdad me encantó Está súper padre Es como que Muy básica Pero miren Tiene estas letras aquí en la parte de atrás Rosgold Disney World Me encantó Se ve súper cute Es la talla extra small Tengo que decirles que estas prendas Corren como grandes Pero está súper bonita Y bueno, esta prenda costó 70 dólares con impuestos Y bueno, después yo me compré esta En otro de los parques Nada más que me fui al área de niños Y me di cuenta que la talla large Pues me quedaba súper bien Y cuesta menos dinero Es casi igual Miren, también dice Disney World En la parte de atrás Este Y esta costó 50 dólares con taxas O sea, 20 dólares menos Es de la talla de niños La Y es la talla large de niños 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 Y eso fue todo lo que me compré en Disney La verdad ya no quise gastar más ahí Después Nos fuimos a Disney Springs A conocer Y bueno, es realmente como que Un lugar donde hay muchas tiendas Puedes caminar Puedes tomarte muchas fotos Puedes Este Comer Tienen la tienda Zara Es una de las tiendas que a mí más me gusta Pero aquí en mi ciudad no hay Zara Solamente en Chicago Entonces Aproveché para entrar Y me di cuenta Que toda la ropa que tienen Estaba en rebaja O sea Nada cuesta A el precio Real Todo está más rebajado Y eso me encantó La verdad es que tienen bastante ropa De todo Súper bonito Y yo nada más me compré Estas tres prendas Que les voy a mostrar Que les voy a mostrar a continuación ¿Verdad? Es porque yo me compré La talla mediana Te da una forma muy bonita Porque tiene unas pinzas Tiene un corte atrás Súper bonito Que te hace cintura Te hace como que forma Te hace muy bonita silueta La verdad me encantó No está tan abrigador No es una tela gruesa Pero es de muy buena calidad Vean tiene forro Me encantan esos botones dorados Y bueno Este si me lo compré La talla extra Small Ahí pueden ver Talla extra Small Y solamente costó 60 dólares Ya rebajado De 120 a 60 Y me encantó ¿Verdad mami? Hacía tiempo que estaba buscando Unos leggings de cuero Pero que fueran de muy buena calidad Que no fueran tan delgados Y bueno En Zara encontré Estos Que es como Más pantalón Y me encantó La tela La calidad Y todo Me encanta Que no está tan brilloso Más bien No es brilloso Vean Ahí pueden ver Cómo se ve realmente Y miren Hasta parece de vestir Tiene estas bolsas Ahí que se ven Súper padres Me encanta La parte de enfrente El botón Que tiene Vean Está súper padre Es de cintura alta Y bueno Esta es la talla Extra Small No había Small Me medí la talla Extra Small Y me quedó bien Vean Es skinny Y tiene un cierre En la parte de abajo Aquí tiene un cierre Está súper padre Y este solamente costó 35.90 Ya rebajado Ya por último De Sara También me compré Este body Que se me hizo Súper bonito Me encantó La tela Es una tela Que aprieta Me encanta Me encanta Porque en la parte De arriba Tiene doble tela Entonces puedes Utilizarlo Sin nada Arriba Y se va a ver Bien Así es como se ve De atrás Y este Solamente Costó 19.90 Se le cayó el precio Este si lo compré En la talla Small Pero Cuestaba 19.90 20 dólares Un poquito más Con impuestos Pero me encantó Súper básico A mí me gustan Muchísimo Los bodies Y este es de excelente calidad Y ya por último Les quiero mostrar Este Unos regalitos Que me dieron Y lo primero Es esta bolsa Que me encanta Yo ya tenía una parecida Nada más Que sin estos estoperoles Se ve súper padre Básica Negra La utilizo bastante Me gustó muchísimo Es Michael Kors Y bueno También me regalaron Esta otra Que me encantó Esta en realidad Yo la escogí Y se las voy a mostrar De hecho No la he utilizado Esta nueva Y miren Es esta Esta bolsa Es Dona Karan Y no tenía Como nada parecido No tenía una café Creo que Ahorita la voy a utilizar La voy a estrenar Creo que hasta La voy a estrenar hoy Y me encanta Me encanta Que tiene cadena Y bueno Esta Ya esta estaba Rebajada En TJ Maxx Por 48 dólares Y pero está súper bonita Me encanta Miren Les digo que está nueva No la he utilizado Ahorita la voy a estrenar Pero a mí me gustó Bastante Y bueno Pues me regalaron Gift Card Que todavía no me gasto Tengo que ir a Victoria Secrets Tengo que ir a Sephora Tengo que ir a Target Pero después Yo les voy a mostrar Cuando vaya a comprar Hoy me voy a ir A Ross Así es que No se pierdan Mi video de mañana Porque vamos a estar Vamos a comenzar Con los recorridos Por Ross Ya que ya vienen Todas las ofertas En Ross Ya vienen las Súper Súper rebajas Así es que estén pendientes Hoy empiezo a grabar Y bueno chicas Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Bastante Déjenme su like Suscríbanse al canal No se vayan sin suscribirse Síganme en mis redes sociales Facebook Instagram Snapchat Les dejo mis redes sociales En la parte de abajo Y bueno Ahora sí me despido Y nos vemos en la próxima Bye Bye Bye